Mira Josué, voy a ir por ti, voy a ir por ti y deja de estar fumando cigarro, porque tu edad no te lo permite, me haces el favor, y además yo soy el Grinch, así que me haces el favor, oye Josué, estoy hablando contigo, así que chao, pescado.